¿Son, acaso, una de las grandes parejas que ha dado este 2018 que está a punto de terminar? ¿Es que si bien ellos aún son muy jóvenes y su futuro es todavía una incógnita, la fama de sus respectivos padres hace que cada foto que comparten tenga una repercusión aún mayor? Es lo que sucedió con el festejo de Navidad de Juanita Tinelli y Toto Otero, los hijos de Marcelo y Flor Peña, quienes pasaron la nochebuena, junto a la actriz y Paula Robles, la ex-mujer del conductor y madre de la adolescente. Las consuegras y los tortolitos, escribió la jurado del Bailando junto a una imagen donde se ve a la pareja junto a sus respectivas madres. Las chicas en Navidad. Mi hermana y mi hermosa nuerita, posteó en otra, con cariñosas palabras para la hija del vicepresidente de San Lorenzo. Además, la artista subió otras imágenes del festejo navideño con los hashtag Navidad y familia, y arrobando en todas a una de las descendientes de Tinelli. Punto. La próxima Navidad le tocará al mayor de los hijos de Flor visitar a su famoso, suegro. La próxima Navidad le tocará al mayor de los hijos de Floripa.